De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané De alto cero voy para Macané, llego a Puerto voy para Macané, llego a Puerto voy para Macané, llego a Puerto van ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!